Pero primero, vamos a dar una paseadita por la Red Sismológica del CICESE. Continuamos en la Noche de las Ciencias. Bienvenidos al laboratorio de la Red Sismológica del CICESE. Estamos en el edificio de Ciencia de la Tierra, del Centro de Investigación. Este es el museo instrumental de cómo ha evolucionado desde el 78 que iniciamos a la fecha, toda la instrumentación actual. Contamos con 14 sismólogos, la mayor concentración de sismólogos en la República Mexicana y alrededor de 35 personas de apoyo técnico. Estos son los registros analógicos de hace años, ya no se usan, ya todos tenemos usando la nueva tecnología, el internet, los modems, las satelitales, ya todo eso nos permite tener información mucho más rápido. ¿Por qué debemos estudiar sismos en la parte noroeste de México? Porque vivimos en un lugar donde la península de Baja California se está moviendo hacia el noroeste. Esto lo aprendimos apenas hace unos años, que la península inició a moverse hace 5 millones de años y se fue formando el Golfo de California. Y a la fecha vamos aquí en esta parte. Cada que ocurre un sismo, que aquí se muestra en amarillo, es que la península se movió, se ajustó, se acomodó. Nos interesa entonces conocer todo el funcionamiento de las fallas, tanto de la parte sur del Golfo como de la parte norte, y particularmente en la parte norte, porque es donde están nuestras 5 zonas urbanas. Si se fijan, tenemos el mayor número de instrumentación en las zonas urbanas de Mexicali, Tijuana y algunos pocos en Encelada, Tecate y Rosarito. Así que queremos estudiar además de cómo se funcionan las fallas, queremos saber cómo las zonas sísmicas, al llegar a las ciudades donde están las construcciones, se propagan, cómo actúan esas zonas sísmicas, cómo mueven los edificios y todo eso logramos a través de tener instrumentación. Ahora, contamos ya de 128, contamos con 78 estaciones que están llegando la señal sísmica a este laboratorio en tiempo real. Para ello tenemos pantallas que están monitoreando toda la parte sur del Golfo, toda la parte norte y las ciudades. Toda esta cantidad de datos nos permite conocer más el fenómeno. Aquí ya podemos saber lo que está pasando en cuestión de minutos. Cuando ocurre un sismo, este laboratorio se pone en funcionamiento, tanto desde casa como desde seguridad personal, y tenemos que contestar preguntas de magnitudes, ubicaciones y una serie de preguntas. Y para ello trabajamos con la idea de reducir el riesgo sísmico en el noroeste de México. Bienvenidos y gracias por su visita.